Ni el mismo Víctor Manuel Resendez nuncio, Latin Lover, se imaginó que en algún momento estaría en la premiación de los Oscar, pero sucedió, aunque para ello tuvo que pagar un alto precio. Resulta que debido a que Latin Lover no recibió una invitación para la ceremonia, por su papel del profesor Zovec, en la cinta, Roma, de Alfonso Cuarón, el actor decidió, costear su boleto para asistir a la ceremonia y acompañar al elenco de la multipremiada cinta. Mediante las historias de su Instagram, Víctor Manuel, dio a conocer que pagó 2.250 dólares, 43.134 pesos, para ir. El boleto de acceso, a la gala le incluyó la ceremonia principal, cena y baile, además, previo al inicio del evento posó en la alfombra. Roja, junto a sus compañeros de elenco, también compartió una foto con la nominada a Mejor Actriz, Yalicha Aparicio.